Loro, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, 10 puntos. ¿Cómo te trata la cuarentena? Acá andamos, cansados ya, pero no queda otra. ¿Estás internando? Sí, sí, sí. Hoy no hay la libre, pero todos los días sí. ¿Te mata el profe o vos lo ves tranquilo? Hay días y días, hay días y días. Hay días que sí cansa bastante, hay días que hay más llevadero. ¿Tenés un espacio para entrenar ahí, en tu casa? Sí, chiquito, pero es cierto. Está bien. ¿Cómo ves el grupo vos en lo personal? Bien, bien, está bien. Esperando a que se libere todo para volver al ruedo cuanto antes. Ah, bueno. ¿Y vos cómo ves esto del ruedo, que no se sabe cuándo vuelve? Si ascendía a San Mardín, ascendía a Atlanta. Si había reducido, si no había reducido. ¿Cómo lo tomaste vos? Sí, ahora como que te marean un poco, viste. Parecía que arrancabas, que no. Y ahora parece que cada vez está mareando. Lo veo así, lo siento así. ¿Estás tranquilo o ya está teniendo a pensar? Sí, te da un momento de la locura que querés que arranque. Y después, por otra parte, verás todo esto y sabés qué tenés que esperar. Bueno. Te empezamos a preguntar cómo empezás jugando al fútbol. De chiquito, de toda la vida, creo. Vivejo de los cinco años, más o menos, por ahí. En el club de barrio. ¿Allá en Radio Escalada? En Quilmes, en Quilmes, en Solano. En Quilmes. ¿Vos saliste de talleres? Sí, sí, sí. ¿Te hiciste todas las inferiores ahí? No, hice infantiles en Independiente hasta Octava. Después, estudié en la Fial de Boca, llamada Peñarol, en Maletina Alcina. Después, estudié otro año en la Liga Independiente. Y en talleres llegué en Sexta. ¿Y siempre jugaste de enganche? Sí, siempre de enganche, siempre. ¿Y hacías esos goles que haces ahora, de chico también? Sí, sí, me acuerdo. Ahora justo me estoy acordando. Uno en Infantiles, Independiente, de Tiro Libre también. Sí, yo tuve bastantes goles lindos. No tantos, ¿viste? Porque no tengo tantos, pero son entre todos lindos. Los que tenés son lindos. Sí, por suerte sí. ¿Vos en talleres tuviste la oportunidad de verla, jugar al Pupi, al tanque Denys? ¿Alguna vez se lo pudiste ver? No, 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 no. No llegué, no llegué, no. Pasaron muchos antes de ellos. Y ahora, bueno, está de la pica. Sí. De defensores. Ex-defensores. ¿Charlas con él a veces o tenés contacto? No. Nunca tuve un contacto. Ni en defensor, ni en talleres. Después, ¿cómo transcurra tu carrera? ¿Vas a Tristán o a Olbois? No me acuerdo bien ahora. Después de talleres, fui a Olbois. A Olbois. En 2009, ahí me compran un personaje del paseo y me llevan al Bois. ¿Cómo recorras tu paso por Bois? Bien, por ahí era chico. Y en el plantel había mucha gente grande, nombre. Pero bien, fue el año que me hacían la primera división, ganándole a Central allá en Rosario. Pero bueno, todo ese año no tuve mucha participación. Fui en un solo partido. Viajé dos veces, pero no jugué. ¿Pudiste tener un rostro importante ahí en primera con el Bois o solo esos partidos? No, no, solo esos partidos. Solo esos partidos. ¿Y pudiste rescatar cosas de compañeros ahí, de consejos que hoy en día podrías hacer? Sí, muchísimo, muchísimo. Me acuerdo, yo chico, 19, 20 años, caí en un plantel de gente muy grande, de nombre. Y se me acerca Mariano Campónico, un oleador histórico del acento. Se me acercó buena gente, diciéndome muchas cosas buenas. Aprendí, aprendí mucho. Por más de jugar dos partidos, ¿fue uno de los pasos más ricos que tenés a nivel de crecimiento? Sí, sí, puede ser, puede ser. No por roce en competencias, pero sí en contacto con gente así de mucho. ¿Pudiste jugar alguna vez en primera o nunca, todavía? No, 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 porque ese año acá ascendimos, yo no sigo, ahí fui a Tristán Suárez. ¿En Tristán Suárez estuviste a ascender? ¿Pudiste jugar algo ahí? Ahí sí, jugué bastante. De suplente, me acuerdo que en primera fecha contra Chicago, arrancó de suplente, en local en Tristán Suárez, me tumbó, ganamos a uno. Estoy contento, bien, bueno. Después de a poquito me fui ganando un par, hasta que empecé a jugar titular. Y bueno, ahí seguí jugando, hasta... A ver si no me olvido. No te quiero mentir, pero tuve un par de fechas antes que no me pasé. ¿Pudiste jugar en la pelea del ascenso contra Dalvin ahí? ¿O no eran las fechas? Antes, no, no, fue mucho antes. Bueno, yo estuve en el 2010-2011, no, mucho antes. Eso fue en 2008, sí, ¿no? Sí. Yo me confundo desde esa fecha. Después pasaste a Santelmo, ¿puede ser? No, después... Desde San Suárez fui a Témperle. Al Témperle. ¿Cómo fue? En Témperle, después a Santelmo. ¿En Témperle ahí, cómo fue? Arrancé, entré, entré, titular. Después... Suplente. Todo el primer semestre, ¿no? Alternaba poco, jugué poco. Y después ya el segundo semestre, jugué casi todo. Jugué casi todo. Metí como dos, tres goles. Vine a titular. Como se me terminó el contrato. No me renovaron. En San... ¿Vos siempre fuiste... ¿En ese periodo fue todo siempre pase de talleres? ¿O estaba todo tuyo? Fui a préstamo. Algo fui a préstamo. A Suárez fui a préstamo. A Témperle fui a préstamo. Y a Santelmo parecía que ya no. Ya no. Tuviste... En Santelmo un paso... Bueno, ¿cómo lo recordás? Te pregunto. Sí, creo que fue uno de los tres años. Viste, siempre tenés un año malo y... Creo que fue ese. Que no salió nada de nada. El que se me fue a borrarlo. Sí, sí, sí. Está al cual. Después de ahí, ¿volviste a talleres o ya pasaste a Defensor? Yo no me acuerdo. No, no. Ahí volví a talleres. En 2013 volví a talleres. Ahí está. Y ahí, bueno. O hiciste un buen papel. Sí, ahí por cierto, sí. Pues... Ascendimos en el 2015. Dentro de todo... Fue importante. Aparte de eso, la gente me quiere. Tuve un buen paso. Fue una... Fue... Fue una pieza importante. En esa... En esa... Sí, sí, sí. En esa... En esa... En esa... En esa... Y bueno, después de todo el paso, ahora por Def. ¿Cómo ya está el dragón? Y ahora estamos acá peleando. Ahí arriba de... Por supuesto. ¿Cómo... ¿Cómo ya está? Acá el dragón. Me había llamado. Y bueno, fui... Viste a... Hablar con los dirigentes. Dijeron que me quería. A mí justo se me había terminado el... El contrato en talleres. Y medio que por ahí quería un cambio de aire. Y bueno. Ahí... Arranqué... Arranqué ahí. En esa época eras el enganche que todos querían. Así que... ¿Tuviste muchos sondeos? Me llamaron un par de clubes. Sí, me llamaron un par de clubes. Pero bueno. Me decidí decir por acá. Creo que no le arreo porque... Estamos bien. El primer año seguimos. Después tuvimos un buen paso por... Por el Nacional. Y bueno, ahora estamos... Y arriba peleando igual. De tu punto de vista. En Loro Jiménez. ¿Cómo está transcurriendo en Defensores? ¿Cómo lo evaluás? Creo, creo que bien. Por ahí... Me encontré el primer semestre. No lo niego. Me encontré el primer semestre. Pero después de a poquito... Me fui metiendo, me fui metiendo. Hasta creo que... Rindiendo como la... Club quiere. Como la gente quiere. Estoy contento por esa parte. Y también me devuelve. Con saludos. Diciéndome que... Estoy bien. Así que... Siempre... Siempre fuiste enganche. Pero... Siempre fuiste de esos que... Agarran la pelota y bueno... Al tiro libre. Siempre... Sí, sí. Siempre... Siempre... No tengo mucho. Pero que tengo dos... En Perley... Uno, dos en Taller... Y bueno... Acá en Defensores. Para ser un jugador hizo bastante. Sí, puede ser. Pero toda parte de encima me acuerdo que... Fueron lindo, sí. ¿Tenés un referente... En tu posición? Que veías de chico... Bueno... O ahora. Siempre me gustó... Alessandro... Me gustó... Enganche. ¿Y lo pudiste conocer alguna vez? No, no. No lo pude. No lo pude conocer. Me ha gustado, pero... No, no. Aparte, hincha de arriba. Nunca estuve cerca de contacto. Así que... Tienes jugadas... Ahora que pienso... Cosas que le sacás vos también, ¿no? Sacás mucho. Cosas de... Sí, sí. Me gusta. Aparte, me gusta... Me gusta. Me gusta. Me gusta porque... Le calentó. Se enoja. Quiere pelear, ¿viste? Me gusta. ¿Consumir fútbol habitualmente? Sí, sí. Siempre. En los lados de todos lados. En la primera. Afuera. Me gusta. ¿Qué equipo hoy en día le estás llamando la atención? O digas, che, voy a jugar a este equipo y lo trato de ver. No, bueno. El Barcelona no se puede evitar verlo. En ese momento me gustaba mucho Inieta. Me encanta. Tiene una técnica, un trasladar de pelota que vea mucho. Otra que me gusta también. Que también... Me encanta. Aparte, ¿viste? Me encanta. ¿Cómo vas evolucionando vos con el trabajo de Nardosa? ¿Querés que estás evolucionando vos como jugador? Sí, también por ahí. Por ahí, por el desarrollo de Nardosa, que es más, no sé, más, un juego más conservado, ¿viste? Por el golpe. Por ahí yo tuve un paso, en mis últimos pasos de talleres, un juego con mantenencia, ¿viste? Y ahora es otro, pero también... Le saco todo, un poquito de cada cosa, voy a aprender. ¿Tenés un técnico en tu carrera que digas, che, ¿me marcó o...? No, ninguno. Por él me gustó mucho. Hay sistemas de juegos que tenía el lírico, que era más pase corto y llevar... ¿A vos te gusta más el juego de tener la pelota o, como decís vos, el pase corto, el pase rápido? Sí, 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 me gusta. Me gusta eso. El balón, la viste que sale abajo, lleva mucho pase entre líneas, cala delantero, pase filtrado para que el delantero... Sí, me gusta ese momento. Hoy en la actualidad vos me hablás de Alessandro, pero son cosas que por ahí, jugadores como Riquelme, que las hacés vos también a veces, ese pase filtrado entre dos, no lo hace cualquiera. Sí, bueno. Sí, también, Riquelme, obvio. Tiene otra característica de Alessandro, que tiene también ese pase, que por ahí no lo ve nada. No es solo porque está hablando para el chaval. Axel, allá y lo ve acá. Bueno, mamá, también sí, mire mucho. El viejo me decía, mirá los pases que mete, bueno. Aprendo de todo un poco. Hoy en día en la cancha, vos, ¿quién decís que es tu socio? ¿A quién consideras tu socio? ¿Hoy? ¿Del Tentoré? Sí. De Olival. Ahora también es un juego parecido. Ahora también le gusta. En el ascenso que se tuvo en 2018, ¿cómo lo recordás? Fue muy bueno. Fue duro también, ¿viste? Fue luchado. Pero bueno. Creo que fuimos muy protagonistas en el momento que tuvimos en la última etapa. Nos hicimos muy duro. Llegamos al reducido muy bien en la empresa. Realmente creo que eso llevó al ascenso. ¿Cómo crees que lo potenció el primer año de nacional para hoy en día hacer un gran papel? Bueno, creo que la base es importante. Fíjate que los equipos que mantienen la base en los años siempre son los que salían ahí arriba. Y bueno, ya venía de Olival en esa base. Creo que en ese 2007, que hoy en día va a ir a la cama. Y creo que todo eso, y creo que está logrando que hoy estemos arriba, peleando. Bueno, hoy se salió la noticia que la renovaron hasta el fin de año. Sí, sí, sí. Así que ya se mantiene una base en compañero. Algo, se viene manteniendo. Hace varios años que hoy nos conocemos. Ya sabemos que va a ser uno, que va a ser otro. Además los chicos que vinieron de este campo. Se están bien. Creo que todo hace su cosa para siempre. Y hoy está en la casa. ¿Con quién te tengo que concentrar a vos? Yo ahora estoy con... Confiso. Confiso estoy. ¿Tenés ahí alguna anécdota que se cuente que el otro día no quiso haber contado? Porque lo has contado algo tuyo. Ahora no sé. Contar algo de él. Me acuerdo, me acuerdo. No, por ahí lo que tiene él, que contó que vamos a tomar mates. Vamos a ir a tomar mates arriba. Y es muy... Con él es muy... ¿Cómo te puedo decir? No sé si cabulero, ¿viste? Por ahí siempre vamos a un maquillito que está ahí cerca. Y hubo un par de veces que estuve ocupado. Y tuvimos que ir a otro. Como que ya... Yo te miraba medio raro. Estaba... Le iba a ir a los tobillos a las otras personas, por poco, ¿no? Miraba ahí, bueno. No podíamos hacer nada. Tuvimos que ir a otro. Pero usted decía por ahí... Oh, mirá. Estuvimos acá. Nos perdimos. Y ahora mirá, sigamos allá. Y que tiene esas cositas también. ¿Qué hábito hacés en las concentraciones, vos? Yo no. Muy tranquilo, muy tranquilo. Llegábamos al hotel. Cagábamos las cosas. Cargábamos el termo con agua. Llegábamos ahí arriba. Le volvemos. Ya casi ahora es la cena. Después estamos hechos. Esperábamos cenar. Volvemos a la habitación. Y hablamos un poco de todo. Ya. ¿Y se van a dormir? ¿Duermen temprano? ¿O se quedan a veces charlando y siguen un poco? Bueno. Charlábamos. Mirábamos la tela de alguna película. Y después sí nos vamos a dormir. En el hotel concentran también otros equipos. Nunca de parte tuya. Nunca una chicana. No sé qué sé yo. No, 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 no. Por eso no. Muy tranquilo. ¿Cómo? ¿Te cortás el pelo en las concentraciones vos? ¿O vas a tu peluquero personal? A veces. A veces sí. A veces. A ver. Por ahí me corto un partido delante. Y a vos. Y a la pieza. En la pieza. Estaba esperando el partido el otro día. ¿Cómo te cortás el pelo? Cada uno es tan fanático. Tranquilo. Hay otros que se cortan todas las semanas y vos cada uno es. Sí, sí, sí. Hay varios que se cortan todas las semanas. Pero no. Me gusta estar bien. No, me gusta estar bien. Tampoco al estrés. Digo que me crezco un poco el pelo y después me corto. ¿Tenés algún hobby, algo que hagas por fuera que es el fútbol? ¿Qué tal? No, por ahí me gustaba. Me desconcentro mucho. meto ahí me gusta meterlo meterlo a fondo la meta fuera de fútbol ahí me libero de todo y música escuchás? escucho, escucho pero por ahí en mi casa no soy eso que se pone a escuchar música por ahí un ratito cuando nos levantamos acá, limpamos pero poco y por ahí ya en cuarentena viste, hacer lo que vos haces se te pierde el tiempo, ya no lo quieres hacer más que hay algo que hayas adoptado para pasar mejor el rato y ahora acá no puedo salir limpiar la casa ahora aprender a cocinar un poquito de eso ya lo limpiás cinco veces el piso toda la semana ya hay que limpiar esto ya limpio perfecto bueno, Loro te agradezco mucho no, no, papá muchas gracias a vos por llamarme tu bolita tu bolita de la charla perfecto, Loro así que bueno esperemos ya tu vuelta para más tiros libres tuyos ojalá, ojalá porque ahora volé y empezé a empezar de vuelta porque eso todo práctica perfecto, Loro un fuerte abrazo y bueno te sigas bien papá, estamos un abrazo chao 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 chao